Hoy vamos a ver un patrón que tiene mucho que ver y mucha relación con el de la muleta que ya conocemos y es que vamos a seguir viendo cómo luchar contra los peones doblados en la columna alfil-dama, pero lo vamos a ver mediante una estrategia en tres actos, la estrategia en tres pasos de Ninzovich. Me gusta llamarlo así porque fue el gran maestro Arun Ninzovich el que en el primer cuarto del siglo XX nos enseñó de forma más clara con sus partidas cómo luchar contra este tipo de peones y en concreto la estrategia que vamos a ver va a constar de en primer lugar colocar el caballo en la casilla 4 torre, en segundo lugar bloquear con nuestro propio peón alfil-dama y en tercer lugar atacar con la picadura del escorpión. Vamos a verlo todo en el vídeo de hoy. En esta partida yo llevaba las piezas blancas y abrí con el peón de rey. Mi rival planteó la defensa siciliana y tras la anti-siciliana de Chesmut mi rival juega caballo c6 alfil b5 y ahora en vez de optar por la mejor jugada que es caballo d4 mi rival juega aquí e6 lo cual me permite eliminar ya inmediatamente el caballo doblándole los peones. Decide tomar hacia el centro con el peón de b, d3, d5, juega aquí f4, caballo f6, caballo f3, también aquí podría haber incluso decidido ya hacer e5 pero no tenía miedo a que mi rival capturase n4 ¿por qué? Pues por precisamente el patrón de la muleta. Ya sabemos que este peón es la muleta de los dos peones doblados y en el momento en el que desaparezca por mucho que yo pierda el enroque va a ser mucho mayor el daño que va a sufrir esta estructura sin el peón dd. Por ejemplo caballo f3, peón por y vamos a imaginarnos que jugamos cambiando los caballos que es la principal recomendación de la máquina. Aquí estos dos peones ahora que ha desaparecido el peón dama están totalmente desconectados también queda otro peón aislado y la estructura de las negras es muy mala después de un alfil e3 a tiempo quizás b3 c4 etcétera vamos a tener mucha ventaja luchando contra ese peón. Mi rival decide por tanto jugar aquí alfil e7 enroque enroque y e5. Y ahora mi rival juega caballo e8. Esta jugada ya considero que es un error ¿por qué? Porque es muy importante que el caballo esté en d7 para poder tener acceso a la casilla b6. Luego vamos a ver la diferencia y por qué esto es importante. Aquí continúo con b3, f6 y juego aquí alfil b2 colocando el alfil en la gran diagonal en fianqueto preparado para en algún momento si hace falta capturar tener fuerza también en esta diagonal y si me capturan pues quizás incluso tomar de caballo y tener apoyado ese caballo. Alfil a6 buscando a su vez esta diagonal y poder quizás deshacerse de alguno de los peones doblados con c4. Tomo ahora en f6 alfil por y aprovecho para tocar el peón que ha quedado débil. Detecté que el alfil se había ido de c8 y dejado débil e6 y por lo tanto hago esta secuencia de dos jugadas. Una pequeña secuencia peón por abriendo la columna rey y ahora dama e2 tocando el peón d6. Caballo c7, caballo e5, estoy tocando c6, dama d6 defendiéndolo y ahora aquí caballo a4 comenzando con la estrategia en tres actos de Ninzovich. Estrategia en tres pasos. En primer lugar, coloco el caballo en la casilla 4 torre. Vamos a ver que ahora las negras están totalmente impotentes a la hora de luchar contra esta estrategia. ¿Por qué? Porque la manera habitual suele ser hacer caballo b6. Por eso es importante que el caballo esté en d7. Ahora con el caballo n8 todo esto no es posible. De hecho la casilla 5 ha quedado muy débil debido también a la ausencia del caballo negro en d7. Torre b8. Segundo paso de la estrategia. Bloquear con nuestro peón alfil dama. c4. Estoy bloqueando el peón de c5. Ahora aquí me da lo mismo que capture en cuyo caso pues estaría perdiendo la muleta que juegue como hizo b4. ¿Por qué? Porque ahora el siguiente paso es la picadura del escorpión y vemos cómo atacamos ahora ese peón que previamente hemos bloqueado. Ahora las negras están totalmente perdidas. Mi rival optó aquí por la mejor opción práctica que fue torre b4. Una jugada pues la verdad que muy interesante porque busca entregar la calidad para al menos minimizar el daño estratégico. Pero aquí encontré una buena jugada. Mi pregunta es ¿qué haréis con las blancas? Bueno pues aquí destapé un poquito el tarro de las esencias y encontré esta jugada que me decís de ese caballo d7. Una jugada que ataca la torre. Estoy comiendo el alfil de f6 pero también c5. Ahora aquí por ejemplo si quitas la torre puedo hacer incluso caballo por c5. ¿Cuál es mi idea? Que si dama por d7 entregando el caballo tengo caballo por c5 atacando la dama y eliminando el defensor de la torre. Desde el suerte que ahora comería limpia la torre de b4 y sin perdonar nada del daño estructural en la posición de las negras. Una jugada muy buena caballo d7. Mi rival hizo aquí también la mejor jugada. Torre por a4. Ahora si yo como la torre me come el caballo. ¿Cuál es el truco? Que tengo un svishenzuk. Una intermedia. Caballo por jaque. Come el caballo y ahora como la torre. También podría haber aquí quizás optado por torre por pero bueno. Después de peón por el problema es que si se pone a comer en f4 va a perder el punto e6 o le va a quedar débil c5. En este caso el caballo defiende 6 pero después de torre por dama por puedo simplemente comer en c5 o jugar luego torre f1 y la torre estaría entrando. Esto la verdad que está muy perdido. Así que mi rival decidió comer de peón. Yo como la torre y ahora aún así la posición está totalmente perdida. Juega al fc8 tratando de defender e6. Dama h5 atacando c5. Lo defiende con caballo a6. Traigo la torre que me falta. Perla y champán jugando en estas columnas. Caballo b4. Por supuesto no quiero que el caballo me moleste en d3. Simplemente le parto las patas. Y ahora la maniobra del tanque. Paso la torre al ataque. F5. Jaque. Quita al rey. Dama g5 amenazando mate y evitando que pueda hacer dama e7. Tampoco puede hacer torre g8 en este caso por dama por. Pero incluso en algún momento aunque lo pudiera hacer con la torre apoyada. Tengo dama f6 también. Dama c7. Única jugada. Jue aquí h4. Mi idea es llevar el peón a h6 y jugar dama g7. C5. H5. Aquí juega dama f7. Torre e5 atacando el peón de c5. Alfil d7. Torre por. Alfil por a4. Y ahora aquí juego h6 permitiendo en algún momento dama g7. Mi rival juega aquí torre g8. Y ahora quizás lo más sencillo era quitar la dama h4. Mantener las damas porque su rey está muy débil con mi peón. Y con las piezas mayores la partida hubiese acabado en un par de jugadas. Sin embargo decidí cambiar aquí las damas y ocupar la séptima con torre c7. Alfil c2. Torre por. Alfil por d3. Y ahora torre b4. Quizás más técnico hubiese sido hacer torre jaque porque si hace rey h8 ahora después de torre b4 estoy amenazando mate. Con lo que ganaría un tiempo y salvaría mi peón de c4. Y si rey f8 entonces le como el importante peón de h7 y mi peón va a coronar muy fácil. Esta jugada la verdad que no tiene perdón no haberla hecho. Jue torre b7. Alfil por. Torre por. Y llego aquí a este final en el que le va a dar tiempo a escapar con el rey y molestarme aquí en h6. Jue torre d3 me complica un poquito la vida la verdad. Aunque la posición debería seguir estando ganada. Alfil d5. Rey f2. Alfil d4. G3. Rey f6. 4. Y ahora aquí a c5. Quizás lo más sencillo aquí hubiese sido simplemente tomar porque ahora me da tiempo a traer la torre a vida cuenta de que no es capaz de llegar con el rey a g6. Porque ahora existe aquí g4. El alfil está en el aire. No puede capturar. Y una vez que una el peón con g5. Entonces ahora sí que viene la torre y con torre a b6 se acaba todo muy rápido. No obstante. Jue aquí torre h2 y después de tomar. En vez de tomar con el rey tomé con el peón. Quizás más preciso por supuesto haber tomado con el rey para tener esa idea de g4. No obstante. Viene con el rey a e5. Llega a pensar en hacer rey g8. Pero luego me arrepentí. Volví para atrás. Y decidí simplemente darle el jaque. Y hacer rey f6 ahora amenazando el mate. Es verdad que medieval jugó un poquito impreciso. Porque podía tener el peón de f5 defendido. Lo cual hubiese sido más complejo. Por ejemplo aquí. Si hubiese jugado con el alfil en d3. En vez de quitar el alfil. Imaginaos defendiendo el peón. La posición se complica bastante. Y puede que incluso haya que entregar ese peón. Y jugar ahora de esta manera. Aquí con torre g5. Perdón. Una jugada muy espectacular. Que deja al rey totalmente encerrado. Y ahora la idea sería en algún momento jugar con el rey en f6. Y poder jugar. Atacar el alfil. Y a la vez un mate. Si bien es verdad que siempre tiene la posibilidad de hacer un... Vamos a ver. Alfil b1. Si lo puedo representar aquí. En algún momento aquí. A ver si logro cuadrar la posición. Por ejemplo esta. Alfil b1. Y ahora cuando hago torre aquí para ir a hacer mate. Aquí tiene alfil e4. Por lo tanto no es tan fácil esto. Es una posición un tanto compleja. Y no es automático ganar aquí. De hecho seguramente... No tengo ni siquiera claro. Porque la máquina dice que tengo aquí una ventaja muy grande. Pero habría que verlo con el libro de finales. Entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas. Creo que hay tablas de finales de siete piezas. O sea que sería cuestión de mirarlo. Si alguien tiene interés en mirar si esta posición efectivamente se puede ganar con las blancas. Que lo miren en el libro de finales. En las tablas de Nalimov. O las tablas que haya de siete piezas. Si nos lo puede contar en los comentarios. Pero como digo. Aquí hubiese sido bastante complicado. Mucho más sencillo hubiese sido hacer dama h4 antes. Y varias opciones. No obstante aquí como digo. Una vez que mi rival perdió el peón de f5. La partida se acabó muy rápido. Porque ahora aquí estoy amenazando este mate y el peón a la vez. Y después de rey por. Torre. Simplemente marcho con el peón. Y corono. Y la partida acaba en un par de jugadas una vez que dice la dama. Un poquito impreciso. Aquí la conversión del punto. Siempre también propio de partidas de este ritmo. Sin ningún tipo de incremento. Pero creo que por lo menos la parte de la maniobra de Ninovich. Que era la que me interesaba mostrar. Ha quedado bastante clara. Y vamos a repasarla aquí en la posición en la que comienza todo. Que es con este momento. Con caballo a 4. Paso número 1. Ponemos el caballo en 4 torres. Mirando ya el peón. Paso número 2. Bloqueamos el peón con nuestro peón alfil dama. Y por último paso número 3. La picadura de la escorpión. Estas 3 jugadas. Esta pequeña combinación de 3 maniobras. Que conforman una gran maniobra en su conjunto. Es la mejor forma de luchar contra estas estructuras. Y espero que a partir de ahora también la podáis poner en práctica en vuestras partidas. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno pues la pregunta de hoy nos la hace Carboche. Que dice. Gracias por el esfuerzo diario que realizas con los vídeos. ¿Cómo ves los patrones que debes buscar a esa velocidad? Me gusta imaginar que ves la partida como los libros de imágenes en 3D. Que de una imagen plana concentrándote poco a poco se va revelando la imagen abultada. Hasta ves con claridad los patrones que debes perseguir. Yo lo veo todo tan fácil cuando lo explicas que me vengo arriba. Y así me llevo los palos que me llevo. Muchas gracias. Bueno Carboche. Pues un saludo y muchísimas gracias por seguir el canal. Por lo que se refiere a la pregunta. Evidentemente no. El ajedrez es en dos dimensiones. Por eso podemos jugarlo también en un muray. En esta pantalla no hay nada mágico ni nada de esto. Simplemente es un reconocimiento de patrones. A base de verlos más. Cuantos más hayas visto más fácil te será. O sea, si conoces 10 y quieres reconocer el número 11. Te va a ser más difícil que si conoces 1000 y quieres reconocer el número 1001. Algo que hayas visto muchas, muchas, muchas veces. Te va a ser cada vez más fácil reconocerlo. Y por lo tanto la velocidad en este caso es hija de la experiencia. De haber visto muchas veces esos patrones. Y como digo pues no hay nada mágico. De ningún ojo mágico ni nada. Tan solo hay que abrir los ojos y ver. Como decía Julio Verne en el Doctor Zivago. En el Doctor Zivago, no. Miguel Strogoff, en el Correo del Zar. Así que lo único que hay que hacer es eso. Conocer los patrones y abrir bien los ojos a la hora de ver el tablero. Y bueno pues creo que con esto queda respondida. Es una pregunta sencillita. Pero de verdad que la idea es esa muy clara. Cuantos más patrones conozcamos y más veces hayamos visto cada uno de ellos. No se trata de saber mil patrones. Sino saber un patrón mil veces. Cuantas más veces lo hayamos visto más fácil y más rápido lo vamos a ver. Y no hay ningún secreto. Simplemente hay que mirar el tablero y van a aparecer por arte de magia. Y ahora ya pues si os ha gustado el vídeo, como siempre, se agradece que dejéis un like, un comentario. Os invito a suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho. Y activar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en CaféConelCapa.com. Con nuestro 321 ajedrecístico. Con tres problemas para mejorar vuestro cálculo. Dos consejos para mejorar vuestro ajedrez. Y una partida comentada. Una partida como esta. Si también quieres que responda a tus preguntas, no olvides dejarlas en los comentarios del vídeo. Hasta la próxima.